¡Oh! Ahí está. No sé cuál color era, pero ya se abrió todo esto y me dan una tarjeta de naranja. Bueno, la agarramos de esta forma. ¡Ah! ¿Por qué se empezaron a mover las sillas? ¡No! ¡No, no, 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 no! Esto no está bien. ¡Esto no está bien! ¿Por qué se acerca así? ¡Me mira! ¡Ay! ¡Ay! Pensé que me iba a hacer algo. ¿Dron acá? ¿Dron acá? ¡Chicos, no sé qué hacer! ¡Chicos! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para! 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 Tranquilo, tranquilo. Quiero ser tu amigo. Quiero ser tu amigo. Quedate tranquilo. ¡Ah! El dron. Acá. Vení, dron. Dron, por favor. ¿Dónde estás? Hola. ¿Todo bien? ¡Ah!